Estamos con el tema de la vacunación, ustedes lo saben, y la mirada está puesta tal vez en la segunda dosis. Claro, ¿cuántas vacunas quedan de la primera? ¿Qué pasa con la campaña de segundas dosis? Ya está Marisol Vanegas aquí en el estudio. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola Marisol, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un placer acompañarlos. Mañana y pasado en la NAVIC cultural y en otros puntos de la provincia, según disponibilidad, comienza a aplicarse la segunda dosis de la vacuna rusa. Ya les ha llegado la confirmación vía mail a aquellas personas que van a ser vacunadas con la segunda dosis. En la NAVIC cultural nos explicaban que más o menos les ha llegado la confirmación del turno a aquellas personas que en el arranque del operativo tuvieron la oportunidad de recibir la primera dosis por allá, por el 1 de marzo. Vamos a escuchar justamente a la encargada de la NAVIC cultural que confirma lo que les estoy diciendo. Jueves y viernes vamos a hacer vacunación de segunda dosis. ¿Cuántas aproximadamente van a llegar acá, a este vacunatorio? Sí, tenemos stock que nos llegó ayer, pero bueno, la cantidad de turnos, eso lo definen desde casa de gobierno. ¿Cuántas personas se están vacunando aproximadamente? El lunes y martes vacunamos 1.500 personas por día y hoy tenemos 800 personas. ¿Se está vacunando a personas mayores de qué edad? Sí, mayores de 60 y bueno, algunos pacientitos que han quedado mayores de 70 también. ¿Ustedes personas ya tienen el turno asignado? ¿Cómo se están manejando? Sí, todos pacientes con turnos previos y todos asignados, obviamente que les llega su correo, el turno, el horario y todo. ¿Llegan, confirman su nombre, su DNI y los hacen pasar? Claro, sí, 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 siempre por horario para que no tenga ningún inconveniente, igual no tenemos demoras. En este momento estamos colocando la vacuna Sinopharm porque ya no se nos acabaron las Sputniks, así que estamos colocando la Sinopharm que es la más conocida como la vacuna china. Ahí estaba Celeste Che Garay, la encargada justamente del operativo de vacunación en la nave cultural, confirmando lo que les decía. Mañana comienza la colocación de la segunda dosis, se va a extender también hasta el viernes de acuerdo a la disponibilidad que tienen y siguen vacunando a mayores de 60 y algunos mayores de 70 que habían quedado rezagados. Así que bueno, a estar atentos entonces al mail con la confirmación del turno de la segunda dosis. A propósito de los mayores de 60 años, Pablo Gamba que estuvo en el lugar habló con ellos. Bueno, la gente obviamente recibe de muy buena manera la vacuna y muchos prometen seguir cuidándose, así que los escuchamos. Alegre, feliz para poder estar mejor. Se siente más aliviado uno. Sí, más seguro, más seguro, pero hay que seguir cuidándose. ¿Esa es la recomendación para todos los mendocinos? Es el secreto, seguir cuidándonos entre todos. ¿Eso de barbijo quizás también dentro de casa o cuando recibe uno familia? Sí, tratamos de no hacer reuniones familiares, lamentablemente, y si nos juntamos, bueno, tomar todas las precauciones posibles. ¿Van a esperar la segunda dosis? Sí, de acá tres meses. ¿Dolió o no dolió? No, pequeño, pinchazo, nada más. Muy bien. ¿Contento? Y sí, te podés imaginar. Estoy con 64 años a punto de jubilarme, 65. Estaba esperando ansioso. ¿Qué te parece? No me llegaba el turno y me desesperaba. Mi hijo me hizo todos los trámites, así que gracias a Dios. El consejo es tener paciencia que va a llegar. Sí, va a llegar, va a llegar y así que bueno, esperemos que siga así y poder salir de esta porquería, porque te podés imaginar, no podés salir ni siquiera al centro. Ya volverán los asados en familia y todo. Claro. Para los que preguntan, la confirmación te llega el mail de la segunda dosis para quienes ya se vacunaron hace aproximadamente 30, 40 días, cuando arrancó la campaña. Lo mismo que ocurre para los que hayan pedido turno para la primera dosis. Iba a decirles que rescatamos estos testimonios porque son de personas que se comprometen a esto que les decía, a seguir cuidándose. ¿Y por qué es importante que nos sigamos cuidando, aun cuando se haya recibido la vacuna? ¿Por qué a Mendoza le quedan vacunas hasta mañana? Ya están todas distribuidas y van a ser todas colocadas mañana, según dijo Iris Aguilar, la jefa del Departamento de Inmunizaciones de nuestra provincia. Primeras dosis, de las segundas dosis hay por lo menos para algunos días. Bueno, hay que ver cómo ha quedado la distribución, ya lo escuchaban a Celeste Chegaray, que no precisó la cantidad que llegaron, por ejemplo, que llegó a la nave cultural. Entonces hay que ver, digamos, si ya también fueron distribuidas todas las segundas dosis y entre mañana y pasado se terminan de aplicar. Pero en relación a vacunas en general, para aquellos que no han recibido ninguna dosis, saber esto, ¿no? Que todas las que habían han sido distribuidas, mañana jueves serán todas colocadas, según dijo Iris Aguilar. Y lo que se espera es que arriben más vacunas al país. Ustedes habrán escuchado y muchos del otro lado también, que la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dijo que están por llegar a nuestro país cerca de 3 millones de vacunas. Pero fecha no ha andado todavía. Claro, 2 millones de las chinas y 900 mil de AstraZeneca. Y dijo que también había posibilidades de que llegaran vacunas rusas, pero que no había fecha. En definitiva, no hay certezas. Está esperando la Argentina que lleguen más vacunas, pero aquí en Mendoza, las que hay disponibles, van a ser colocadas mañana y se acaban. ¿Y esto por qué? Porque en Nación, por ahí, pocos salieron a contradecir esto de que se acababan las vacunas. Y entonces dijeron, no, no, a ver, una cosa es lo que sale registrado, lo que se ha cargado y otra cosa es lo que se ha aplicado. La carga de aplicaciones en el sistema, en el monitor a nivel nacional, es más lenta de lo que en realidad se está concretando en la operativa en la provincia. Claro, lo que muestra el monitor de vacunación del Ministerio de Salud. Claro, pero se ha avanzado más en lo que es la aplicación concreta que en la carga y por eso es que hicieron esta aclaración en la provincia. Se lanzó recientemente la campaña antigripal y esto es muy importante porque se ha lanzado para todo el país. Hay que esperar 15 días entre la colocación de la vacuna antigripal y la colocación de alguna de las vacunas contra el COVID. Esto es muy importante porque puede pasar que alguna persona aproveche ahora la campaña antigripal, después llegue algún cargamento de vacunas y digas, ay, me quiero, me se desespere por no perder. No, tiene que esperar. Tiene que haber 15 días de distancia, sea antes o después. Pues sí, 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 14 días entre una vacuna y la otra. Y mañana hasta la de la gripe, www.mendoza.gov.ar en el apartado especial para todos los mayores de 65 años. Sí, muy importante que esperen la diferencia de tiempo señalada. Gracias Marisol.